El famoso pastel de manzana que le está dando la vuelta al mundo. Solo necesita un huevo y está listo en minutos. Para esta receta vamos a necesitar dos manzanas. Deben estar frescas para que sepa mucho mejor nuestra receta. Con la ayuda de un pelador vamos a quitarle la cáscara. Esta receta con manzana es tan fácil de hacer que te vas a quedar sorprendido con el resultado. Me gusta saber siempre de ti, por eso dime de qué país me ves, para darte un saludito especial en la próxima receta. Después de peladas las manzanas, las vamos a cortar por la mitad. Y le vamos quitando las semillas del centro. Ahora las cortamos en pedazos irregulares y no muy pequeños para que las manzanas no se deshagan en la sartén. Después de picadas, la llevamos a un bol. Le vamos a agregar una cucharada de azúcar, media cucharadita de canela. También puedes usar jengibre en polvo. Y movemos muy bien para incorporar los ingredientes. Esta mezcla de canela con azúcar le dará un sabor increíble a nuestras manzanas. Si no consumes azúcar, puedes utilizar panela. A continuación, vamos a llevar nuestras manzanas a una sartén. La vamos a dejar cocinar a fuego bajo por 10 minutos. Las vamos a tapar para que se vayan cocinando con el vapor y conserven su jugo natural, sin necesidad de ponerle agua. Mientras tanto, en un bol vamos a agregar 2 cucharadas de azúcar, un huevo, que debe estar a temperatura ambiente. También vamos a agregar 40 gramos de yogurt natural, 2 cucharadas de aceite vegetal y mezclamos bien para hacer una mezcla homogénea. Si has llegado hasta aquí, es porque te gusta la receta. Por eso me gustaría que escribas, me gusta el pastel de manzana, para saber que te está gustando la receta. Después de mezclado, ponemos 80 gramos de leche entera a temperatura ambiente. También ponemos una cucharada de esencia de vainilla, una taza de avena molida. Aunque puedes usar harina si deseas, yo lo hago con avena para que sea más saludable. Además, sabe riquísimo. Ponemos una cucharadita de polvo de hornear. Esta debemos ponerla cernida con la avena. Mezclamos todo para integrar bien los ingredientes. Después de mezclados, ponemos la mezcla a las manzanas que teníamos en la sartén. Y esparcimos con la ayuda de una espátula por todo el borde hasta cubrir las manzanas. En este momento me gustaría saludar a María Cristina Ausa, que nos ve desde Bolivia. También a Magdalena Solano, que nos ve desde Nicaragua. Muchas gracias por ver nuestras recetas. Ahora tapamos y dejamos cocinar a fuego bajo por 10 minutos. Te recomiendo que pongas una alarma porque el tiempo pasa volando. Pasados los minutos, hacemos la prueba del palillo. Si este sale limpio, significa que ya está lista la tarta. Y ya nuestra tarta está lista. Dejamos reposar unos minutos y luego servimos. Mira qué rica queda esta receta. Hemos realizado una receta con manzanas que queda muy deliciosa. Es ideal para brindar a una vistita inesperada que llegue a casa. Además es muy fácil de hacer. Espero te haya gustado el resultado. Me gustaría que califiques la receta del 1 al 10 para saber qué tanto te ha gustado. También me gustaría que escribas deliciosa tarta de manzana si llegaste hasta el final del video. Gracias por vernos hasta el final. Dios te bendiga grandemente.